¿Qué es la perspectiva que nosotros vemos? Si basamos ese contexto, Dios también tiene una perspectiva del tiempo y quiere que nosotros, sus hijos, veamos como Él ve. Uno de los anhelos más grandes es que nosotros podamos orar y decirle, Señor, ayúdame a ver como Tú ves, que yo pueda ver mis relaciones como Tú las ves, que yo pueda ver mi familia como Tú ves a mi familia. Que yo pueda ver a mis hijos como Tú ves a mis hijos, como un producto terminado y no un producto en proceso. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca del tiempo. ¿Quién está? Por favor, dame la primera slide. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Edgar Ramos. Es un placer tenerles con nosotros. Nosotros, siempre trabajamos con el algún día entenderás. Siempre estamos diciéndole a nuestros hijos, a las otras personas, algún día vas a entender. Algún día vas a entender de qué estoy hablando. Si pudieras ver más allá, vas a entender. Siempre estamos con esa frase, especialmente los padres, ¿no? ¿Sí? Levanten su mano. ¿Sí? Decimos, vas a entender cuando seas grande. Y todos usamos esa frase, vas a entender cuando seas grande. Y no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aprendamos ahora mismo. Porque nuestro tiempo, el tiempo de Dios que nos prestó en esta tierra, es muy corto. Entonces, no podemos esperar a ser grandes. Cuando veas como yo veo, harás lo que yo digo. Es otra de las frases muy comunes. Estamos pasando esas de live para que ustedes puedan entender un poquito más el concepto. Todos quisieran que camináramos, y esa es la lucha, muchas veces, que todos quisiéramos meternos en un mismo molde, en un mismo balde, en una misma cubeta, como usted quiera llamarle, para hacer lo que yo digo. Pero la verdad es que no es tan importante lo que yo digo, sino como lo dice Dios. Que es el propósito de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque cada uno de nosotros tiene un contexto en su vida, y eso es lo importante. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente. Cuando vemos como Dios ve, estamos más inclinados a hacer lo que Él dice, y no lo que dice la gente. Estamos hablando acerca que el Señor nos ayude a ver como Él ve el mundo. Si nosotros pudiéramos tener la perspectiva de Dios, y siempre tomamos como ejemplo los aeroplanos, los aviones, la vista es diferente a 10.000, 20.000 pies de altura, que la perspectiva que tenemos acá abajo. Y eso es lo que a veces nos distancia creyendo que Dios está más alto, cuando Dios de verdad está más cerca de nosotros. Todos nosotros comparamos el tiempo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, con el dinero. Todo está atado a esto. En el mundo se ve el tiempo en comparación con el dinero. Usted tiene tiempo, puede gastarlo, puede invertirlo, o puede perderlo. Es igual que el dinero, usted puede gastarlo, perdón, invertirlo, o perderlo. Su activo, su posición más fuerte, una posición que usted tiene y que nadie se la puede quitar, es el tiempo. Usted puede darle valor a su carro, puede darle valor a su casa, puede darle valor a qué sé yo, una cosa material. Pero lo más valioso que usted tiene es su tiempo. Si pudiéramos tener una máquina, y es bien curioso, porque mucha gente hoy por hoy está gastando miles de miles de quetzales, dólares, euros, lo que usted quiera, en ganar tiempo en los hospitales. Toda la gente cuando se enferma, ¿a dónde corre al hospital? Porque quiere ganar tiempo. Ese es el activo fijo más grande que nosotros tenemos, se llama tiempo. Y nosotros tenemos que aprender cómo gastarlo, invertirlo, o si lo queremos perder. Dios quiere enseñarnos cómo invertir nuestro tiempo, no cómo gastarlo. Ese es el activo más grande que tenemos, su tiempo. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una máquina, ¿en cuánto me venderías unos cinco años de tu vida? No tiene precio. Y esa es la verdad, que el tiempo no tiene precio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar por un poquito más de tiempo? Especialmente las personas que tienen enfermedades terminales. ¿Cuánto pagarías por un poco más de tiempo? Vamos a hablar de alguien que la Biblia narra, y no porque está en la Biblia, es que yo creo en eso. Yo creo en eso, porque Jesús habla de eso. Eso es muy importante. Acerca de Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Todos están familiarizados con la historia de Moisés. Aquel chico que fue adoptado por la hija de Faraón, que creció en la opulencia, todo mimado, y que tiene un contexto. Moisés, está en la Biblia porque cambió el contexto de su vida en relación al tiempo que él entendió. un muchacho que ve lo que está pasando con los esclavos de Israel y que ve una oportunidad de cambiar el propósito de su vida basada en su contexto. No se quedó a esperar a ver qué iba a pasar. Él quiso ser parte de eso. Moisés no sabía la historia de Moisés. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario no sabe la historia de Mario. Edgar no sabe la historia de Edgar. Luis no sabe la historia de Luis. si no aplicamos el contexto de nuestra vida para crear un propósito. Todos oramos y decimos Señor, dame un propósito para mi vida. Pero nunca nos ponemos a evaluar que hay un contexto para ese propósito. Entonces Moisés crece en la opulencia, hijo de faraón, perdón, hijo adoptivo de la hija de faraón, el nieto, y muy tranquilo. ¿Pudo haber pasado toda su vida sentado en la comodidad? ¿Que alguien más le diera aire? ¿Que alguien le trajera la comida? Pero cuando se da cuenta que está pasando con los esclavos y se da cuenta que Dios está haciendo algo con los esclavos, Él quiere ser parte de esa historia o de ese tiempo. No hay propósito aparte del contexto. Si tenemos un ejemplo, alguien puede ver allá ese montón de cables que está amarrando todo el equipo que tienen allá los muchachos. O si yo desconecto este micrófono. Ojalá que pueda. Este es un cable. Pero el cable como tal no sirve para nada. Y si alguien no es experto en sonido y yo pregunto ¿Qué es esto? Alguien va a ser un cable. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no sé. Este cable solo toma sentido cuando está conectado al micrófono. Y este de cable al otro extremo conectado a una caja. exactamente en nuestra vida si no estamos conectados a Jesucristo. Perdemos el propósito de nuestra vida. Para que nuestra vida tenga propósito en el contexto tiene que estar conectado. Si nos desconectamos perdemos ese propósito. Ese es el interés de acceso. Guiar a las personas a una relación creciente con Jesucristo. Que usted encuentre el propósito para el cual fue creado. Usted no vino acá para pasear. Usted no vino a este mundo para sufrir. Usted no vino a este mundo para ser frustrado. Usted fue creado con un propósito. si usted quiere leerlo en su Biblia está bien si trajo su tablet, su teléfono, si no, siéntase como. Usted no es cristiano porque carga Biblia. Usted es cristiano porque tiene Jesucristo en su corazón. El sábado no es. Moisés tiene esa visión de lo que realmente es Dios. Dice Señor tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Primero se da cuenta de que en el contexto de su vida y miren qué cosa más grandiosa porque los todas las culturas antiguas y aún hoy en día tienen ciertos dioses, ¿no? En Egipto ¿qué adoraban? Adoraban al sol. Y Moisés se da cuenta no, es que hay algo más. Hay algo más que eso. Hay un Dios intangible, un Dios invisible y que ha sido nuestro refugio de generación en generación. Hay dos teorías de la creación del sol que adoraban los egipcios y yo creo que ese es el contexto que hace pensar a Moisés que el Señor ha sido el refugio de generación tras generación desde el infinito hasta el infinito. Dice desde antes que nacieran los montes y creara la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Nosotros hemos descrito esto como nuestra herencia. Es nuestra herencia. Si pudiéramos captar nuestra vida ahí dice desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo tú ya existías tú ya existías entonces Dios nos creó para un propósito se tiene que unir el creador con el creado con su creación con su creación para poder entender que Él es Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Tú haces dice que los hombres vuelvan al polvo cuando dices vuelvanse al polvo mortales. Imagínense la visión que tiene Moisés y está diciendo tú tienes ese poder que nadie tiene de hacernos volver al polvo cuando tú quieres. Entonces no es que estemos tocando otro tema estamos enfocándonos en nuestro tiempo. Ya Moisés empieza a escribir oh si tú puedes hacer que volvamos al polvo rápido nuestro tiempo es por mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó son como unas cuantas horas de la noche y empezamos y empezamos a ver que nuestro tiempo es tan corto mil años como una noche esta semana justamente tuvimos un seminario y estaban discutiendo el punto del milenio el pos milenio el un milenio y toda la cosa y yo le digo a alguien mira hay una cosa importante Jesús te ama Jesús murió en la cruz Jesús es tu salvador y yo no creo que vayamos a vivir mil años Jesús dice que se fue a preparar morada por nosotros y va a regresar y nos va a tomar conmigo que se queden discutiendo en eso es otro asunto porque mil años es como un día que ya pasó y como unas cuantas horas de la noche entonces algunas veces nosotros hacemos planes para 20 30 40 años y no es que es malo hacer planes por supuesto que es bueno pero debemos ver nuestro contexto arrasas a los mortales como un sueño nacen por la mañana como la hierba imagínense empieza a ver si la hierba de la mañana nació y en la tarde está marchita y muchos empiezan a ver que su vida tiene un tiempo muy muy corto muy corto que al amanecer brota los años y por la noche ya está marchita y se seca dame el otro le doy por favor no hay un propósito aparte del contexto entonces Moisés se da cuenta de que está en la casa de Faraón muy cómodo y que algo va a pasar usted dirá pero yo no soy Moisés pues que tampoco Moisés conocía la historia de Moisés él trabajó en base a su contexto para buscar un propósito muchas veces nosotros vemos los personajes descritos en la Biblia como muy lejanos pero no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros la diferencia es encontrar un propósito para nuestra vida no hay propósito antes del contexto ¿para qué es esta vida corta? usted se ha preguntado eso ¿para qué es esta vida corta? ¿alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿o ustedes de los que creen que van a vivir aquí en Buen Chapín sopo 200 años? cantidad de años ¿se ha hecho a usted esa pregunta? ¿para qué es esta vida corta? Moisés se la hizo después de tener esta ¿qué le digo yo? esta descripción de lo que era Dios dice tú eres tú eres el Dios desde la eternidad hasta la eternidad tú haces volver al polvo a los mortales la vida es como la grama que crece y a la tarde se marchita ¿para qué es esta vida tan corta? ¿o no se ha hecho usted esa pregunta en su vida? ¿o nos da temor? ¿no nos gusta hablar del tema? especialmente cuando se es joven no hablemos dentro de 20 años está bien ahorita no ahorita estamos bien así pero se ha preguntado ¿para qué es esta vida tan corta? ¿para pasársela quejando? ¿para pasársela gastando no invirtiendo su tiempo? ¿por qué? ¿cuál es el propósito? y aquí está la respuesta algunos dicen llegamos hasta los 70 años quizá alcancemos hasta los 80 si la fuerza nos acompaña tantos años de vida sin embargo solo traen pesadas cargas y calamidades pronto pasan y con ellos pasamos nosotros pon atención esta es exactamente la respuesta de alguien que no ha invertido su tiempo sino se lo ha malgastado es de una persona que no tiene gozo es de una persona que no tuvo propósito vino y se malgastó su tiempo algunos llegamos a los 70 y Moisés vivió 128 años y ya está haciendo una descripción de nuestro futuro si 128 años y después dice algunos van a llegar a los 70 y a los 80 pero con un montón de achacas esa es la respuesta de alguien que nunca tomó en cuenta su contexto para buscar el propósito de su vida si supiera entonces le está diciendo ok Dios yo entiendo yo sé que mi tiempo es corto yo sé que si no lo invierto lo voy a malgastar voy a estar quejándome cuando tenga 70 o 80 años si es que llego pero si supiéramos entonces Dios enséñanos enséñanos quien puede comprender el furor de tu enojo tu ira es tan grande como el temor que se te debe no estamos cambiando de tema lo que Moisés está diciendo es si nosotros de verdad tuviéramos ese encuentro y no un encuentro dramático sino que ese encuentro real no un encuentro de emociones no un encuentro de show te lo puede encontrar en cualquier lado ese encuentro con con Dios como lo tuvo Moisés ah pero fue Moisés no no permítame un momento aquí hay muchos jóvenes jóvenes y jovencitas yo recuerdo que una vez por cuestiones de papá llegué a mis hijas a un concierto y entró el artista y ahí va y toda la gente corrió usted ha conocido a alguien famoso y se ha quedado como y que le di y que hay y se me equivoco al hablar yo recuerdo esa experiencia que tuve por eso vino a mi mente cuando estaba estudiando este tema del tiempo e invirtieron no se cuando para ir yo no paré y ni siquiera lo pensaron dos veces a ver tenemos varios jóvenes y jovencitas ¿cuánto han invertido ustedes para ir a un concierto? cualquiera que sea o alguna actividad de algún artista sin pedo a ver levanta su mano ¿cuánto? ¿pero si han invertido o no han invertido? si han gastado pero allá atrás dicen ¿cómo sabe esto? y si darse cuenta uno da y es capaz que si le piden los zapatos da los zapatos exactamente así debería ser el encuentro que nosotros tenemos con Cristo porque el impacto que Dios hace en nuestra vida no es un impacto momentáneo no es un impacto religioso no es aquello de que usted viene y levantó sus manos y ahí está la gloria de Dios la gloria de Dios está con nosotros dentro de nosotros y camina con nosotros entonces cuando esa gloria de Dios es genuina uno dice sí señor lo que usted diga y no es problema por eso están haciendo reverencia a este punto si conociéramos su ira ¿qué haríamos? si conociéramos la gloria de Dios es genuina ¿qué haríamos? si supiéramos o pudiéramos ver a Dios tal como es le daríamos la reverencia que será esa y no es una reverencia como la religiosidad lo va a tildar algunos creen que si usted viene y no se para cuando hay música usted no es reverente es una reverencia perdón si usted no se para cuando lee la biblia eso no es reverencia perdón eso no es reverencia la reverencia va a acompañar de obediencia y la obediencia va mucho más allá si supiéramos si supiéramos si o pudiéramos ver a Dios tal como es le daríamos la reverencia que se merece ¿por qué? porque Dios nos creó con propósito para su propósito quizá esto puede llevárselo y ese es el centro de esta mañana Dios nos creó con propósito para su propósito fuera de él no hay nada porque somos creación de él y si él nos creó ¿para qué crearon este cable? este cable no tiene sentido si no tiene un propósito y el propósito es conducir sonido cuando nosotros nos enlazamos con nuestro creador entonces tenemos un propósito esa es la razón de nuestra vida y por eso es que tenemos que entender que nuestro tiempo nuestro tiempo es muy corto si supiéramos el poder de tu ira pero no es una ira como la que nos han enseñado de que hay rayos truenos y centenas si enséñanos miren aquí está la enseñanza enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría ¿por qué razón para no caer otra vez otra vez es lo mismo algunos llegamos a los 70 otros a los 80 malgastando el tiempo dame el slide anterior gracias enséñanos para no caer en el otro contexto enséñanos a contar nuestros días ¿cómo nos va a enseñar teniendo bien claro que nuestro tiempo es corto nuestro tiempo es corto y usted y yo necesitamos encontrar el propósito el propósito para nuestra vida en la otra parte del ministerio que desarrollamos la gente siempre me dice muchas gracias muchas gracias y yo siempre les contesto el agradecido soy yo porque yo encontré el contexto de mi vida para un propósito entonces cuando la gente viene y nos acompaña y hacemos un montón de actividades ministeriales siempre dice muchas gracias Dios el agradecido soy yo porque si usted no estuviera no hubiera propósito para mi vida ¿cuál es el propósito para su vida? ¿cuál es el propósito de su vida? pues de su vida no es sentarse y ver que la vida pasa y quejarse va mucho más allá fui criado con propósito para el propósito de Dios si pudiéramos entender eso nos bastaría no necesitamos aprender más cosas porque entraríamos a descubrir cuál es el propósito ¿para qué nos creó Dios? ¿ustedes creen que no tenía más cosas que hacer que dijo bueno hagamos a los humanos dame el otro no regresa faltó uno ok está bien no tengas pena déjame el 6 el último gracias nosotros necesitamos encontrar el propósito para poder conducir a otros hacia el propósito de Dios tenemos que aprender a orar y decir Señor enseñame cuál es el propósito para mí cuál es su contexto no se queje de dónde está o no se queje de la condición en que está busque en ese contexto cuál es la voluntad de Dios qué Dios quiere ahí no hay una cuestión en nuestra vida pasajera o qué está sucediendo por eso es que al final dice enséñanos y que podamos tener sabiduría entonces no se trata de tener o no tener no se trata de poder o no poder nuestra historia como la historia de Moisés no estaba escrita su historia no está escrita se va a escribir cuando usted encuentre el propósito para su vida Señor enséñame los planes que tienes para mí y Dios le está dando todo el contexto que tiene cuál es su dificultad tiene problemas aprende a caminar por fe quizá otro no va a tener esa oportunidad que usted tiene solo usted porque ese es su propósito ese es el contexto si usted tiene recursos inviértanos por qué razón Dios da recursos por qué razón Dios da dificultades adversas por qué razón Dios da a veces situaciones que no nos gustan es porque ese contexto para manejarnos en el tiempo de nuestro tiempo es corto es corto cuántos años yo no sé pero usted no impacta a los pastores no impacta impacta a usted porque usted es creación de Dios no 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 o CC por Antarctica Films Argentina